¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi de primera clase. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Así que disfrutan al son del mariachi juvenil. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. Y hoy, 16 de julio, estamos en el blanco, mucho cariño para Dayana, de parte de los papás. ¡Bienvenida a las Almas! Y que los turistas de muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los turistas de muy feliz Deseamos todos en esta reunión Solo sabiduría de llegar aquí Y que cualquier señor ¡Bienvenida a las Almas! Bendición de Papá ¡Bienvenida a las Almas! ¡Bienvenida a las Almas! Y que los turistas de muy feliz Que te cuide bastante Porque yo de mi madre También te cuida de Mis solicitaciones Que te cuide más ¡Bienvenida a las Almas! ¡Bienvenida a las Almas! ¡Aaah!... Ahora salga a las Almas! ¡Gracias! ¡Papá y mamá! ¿De la oportunidad? ¡Hace el tiempo que es! ¡Dicen! Yo creo que todos los hombres Os merece pasar lo mismo Y cuando van a ser papeles, quisiera tener un niño Luego les nace a una niña, su gran muño de excepción Y después la quieren tampoco Es mi niña bonita, con su carita de posa Es mi niña bonita, cada bella la más hermosa Es mi niña bonita, mi niña bonita Es mi niña bonita, mi niña bonita Con su carita de posa Con su carita de posa Es mi niña bonita, como mi niña bonita Es mi niñaon na deles La tienen algo noticia El aplauso maravilloso nos escucha Seguimos Paramos Continuamos Nos detenemos Vamos con lo mejor de la música Y eso que nos hace Bueno, seguimos de Canciones Bonitas para ti, Ayana Con mucho amor Eso que dice, por favor, no crezcas más Y el aplauso unido para ella que te escucha Y el abrazito Y el abrazito Y el abrazito Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Y el abrazito Y el abrazito Seré hermoso en mis brazos el día de ayer Pero no crezcas más Y la bulla puerca para la mañana que se escucha Y la bulla puerca para la mañana que se escucha Y la bulla puerca para la mañana que se escucha Y la bulla puerca para la mañana que se escucha Y la bulla puerca para la mañana que se escucha Por favor, no crezcas más, por favor, no crezcas más. El aplauso bonito para ella. 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 Estoy tan aburrido que sé que le me contigo por su pena Tito al querer La mujer que tenía con el trozo se la comía y solo me lavo dolor Y me consejo... Si te saco la cumpleaña a la barata por que la corte se oye, imagínate Dice... Y me consejo otra novia de siempre para calmar la copia y me rezo A ver todos Y que me traiga más guano ¡Guano! Porque si quiero beber ¡Sí! Voy a volver a tener mi cara ¡Guano! Porque si me invito a querer y que me traiga más guano ¡Guano! Porque si quiero beber ¡Sí! Voy a volver a tener mi cara ¡Guano! Porque si me invito a querer Mi amor, uno de ellos es tuyo, cualquiera es Cualquiera son todos El que quiera se lo regalo ¿No sabes? Ojo por el que te llegó el tesoro y no te va a gustar ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¡Uy! ¿Ya sabes? ¡Echale! Échale mano a Melunuba Escobel Dale, escogel Dale Escobel Escobel Lecimo Peino al niño Peino al niño Escoge al niño Sí El siguiente grande Bueno, pausalo ahí Pausalo Pausalo Mis amor, escogiendo a María Che, la cadera con las dos manos Yo tengo mi pareja, y 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 yo tengo mi pareja, no la millija. Y dice, uno, dos. Se va. Se marcha, Doses pregunta. Se llama глаза, quedaadianito, traga bestaes nata, pa απacaso ganarse, chero, polyabras y F liksom y soy el que le acaba, claba, 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 clava, claba, 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 claba. ¡Eso es una pintero! ¡Eso es una pintero! ¡Eso es una pintero! ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Liva, tira, tira, tira! ¡Malos de la cintura! ¡Mirando al marchi! ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! ¡Que lo vuelve de perro! ¡Que lo vuelve! ¡Que lo vuelve! ¡Que lo vuelve! ¡Que lo vuelve de perro! ¡Que lo vuelve! ¡Que lo vuelve! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, nada más! ¡Sí, sí! ¡Y en mis días, en mis noches... ...me derriba el tercero... ...sega de poder... ...te digo... ¡Oh, vale! ¡Asiana! O sea, como muy contenta. ¡Ay! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! 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 Regálenme una bulla, una bulla De esa manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Esperamos que la sigan pasando bueno Con el mariachi juvenil en primera clase En todas sus reuniones Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, OnlyFans Síganos como mariachi juvenil Primera clase Los dejamos en compañía De su ¡Otra! 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 Como si estuvieran pidiendo más cerveza ¡Otra! 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 Sé que estás ahí como bailas así Te quiero pedir ¡Te la vuelta! Sé que estás ahí como bailas así Te quiero pedir ¡Te la vuelta! ¡Te la vuelta! Si lo bailas tiene miedo Si no lo bailas tiene miedo Si lo bailas tiene miedo Si lo bailas... Bueno ya, la seriedad ¿Qué canción te gustaría mi amor? ¡No! Tenemos versiones como El soltero feliz ¡Esa es! De los besos que pedí También la tenemos ¿Cuál te gustaría? Para tu papá tenemos Cuando yo quería ser grande Mi querido cascarrabias La tenemos para él O tenemos si se fue, se fue también Olvido intencional Si un das con otro ¿Qué canción te gustaría? ¡Ninguna! ¡Hasta una próxima! ¿Hermana? ¿Cuál? ¿Cuál? Dime ¿No sabe? No sé Dice no sé Entonces No sé No sé ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Cuál? ¿Cascarrabias? Mi querido cascarrabias Pero bueno Lo importante es que se quieren Pórense en ese En ese ritmo Síguense Y me acompaño con las hormigas Che 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 Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que te doy en tu regazo Cuando salga a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era niña Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Y que a Dios te recuerdes En la hora de bañar Para mirar tu figura Rebózcame en la ventana Y se ha sido mi sentida Para destranar mi montaña Con eso viejo querido Que Dios me olvida tus alas Y la bonita fuerte para las heridas Que se escuche Claro que sí Mira esta linda salida Che 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 El aplauso bonito, muchísimas gracias a todos por habernos invitado. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a irme a la clase, me invita a disfrutar.